Sara Montiel, de nombre Real María Antonia Abad Fernández, destacó desde niña por sus dotes artísticas, musicales y por su gran belleza. Esta manchega trabajadora infatigable continúa hoy, ya cumplidos los 80, al pie del cañón. Sara siempre quiso ser cantante, desde su más tierna infancia en campo de Criptana. Ponía la colcha y hacía a mi hermana cantar, y a una vecina que vivía al lado de casa, y Nati, Nati Vida, y las hacía cantar a las dos. Yo con cinco años, y mi hermana seis, siete, ocho años. Mi hermana porque me llevaba tres, me lleva tres años. Entonces, yo siempre he querido cantar. ¡Qué simpática es! Por recordar sus comienzos, veamos a Sara Montiel en 1947, luciendo su arte de seducción en la película Confidencias. Tenía entonces 19 años. La facilidad que usted tiene para eso dentro de dos horas. Pero si hay alguna canción por la que Sara Montiel se ha hecho famosa, esta es Fumando espero, tema que hoy se sigue tarareando por todo el mundo. Ella lo sacó a la luz en 1957. Fumando espero al hombre quien yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo me suele adormecer Otro bestseller de esta cumpletista es La Violetera, canción que cantó esta manchega al año siguiente de haber triunfado con Fumando espero, un tema que también fue aplaudido en el mundo entero. Llévelo usted, señorito Que no vale más que un real Cómpreme usted este ramido Cómpreme usted este ramido Pa' lucirlo en el Ojal En 1964 se casó con José Vicente Ramírez Olaya, conocido por Chente, en una ceremonia de carácter íntimo celebrada en Roma. El enlace se puede decir que fue efímero, pues finalizó transcurridos dos meses. En el 75 Sara triunfó en Madrid con Saritísima, un espectáculo musical en el que esta vedette era la protagonista total. Sara cantó siempre al amor, porque es la vida, el motor de la existencia, ha señalado siempre. Quizás por esta razón se ha casado cuatro veces hasta el momento. Entre sus canciones no faltan las historias de pasión y desamor. Fue famoso también el tema La Caracola. La Caracola Sara es sol, es día, pero también es noche. Y si no, que nos lo cuente ella. Pa' que baile el amor, qué noches tengo, qué noches llevo, qué noches doy, qué noches vivo, qué noches paso, qué noches son, qué noches llenas de travesuras y de emoción, qué noches buenas, qué noches llenas, qué noches soy. En su 80 cumpleaños, el gobierno castellano manchego celebró una fiesta o homenaje en su pueblo natal Campo de Criptana de Ciudad Real. Esta vedette, que lleva trabajando sin cesar desde que tenía 15 años, se emocionó recordando su vida. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias y que Dios nos ayude. Muchas gracias. Muchas gracias. Han sido los 80 años más maravillosos que he podido cumplir con vosotros, con el cariño que vosotros me habéis demostrado. Así que muchas gracias. Y a seguir viviendo, que vivir es un placer genial y sensual.